Hola bebis, ¿cómo están? Yo soy Leila y esto es The Cutting Room. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es una hoja de llamado o call sheet. La hoja de llamado o call sheet es el término que se usa para describir el horario que es creado por el segundo asistente de dirección usando la lista de escenas creada por el director. Al final de cada día, la hoja de llamado es entregada a los actores y a todas las personas que trabajan en la producción para informarles los horarios y las escenas que serán firmadas en el siguiente día. Como podemos ver, la hoja de llamado nos presenta información fundamental para la filmación. Nos indica qué horas tenemos que estar presentes en el set. Los días de filmación nos da información acerca de los directores, productores, asistentes de dirección, qué escenas van a ser filmadas durante ese día, a qué hora los actores tienen que estar presentes en el set, si hay algunos props, vestuario, vehículos, efectos especiales de maquillaje o sonido que serán utilizados durante el día. Además nos presenta un horario para el siguiente día saber qué escenas se van a filmar. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima cápsula y no olviden suscribirse a nuestro canal. Esto fue The Cutting Room.